Hace unos meses os enseñaba brevemente el Chuwi Gemibook Pro, un equipo que levantó mucho interés. Entonces perdí parte del material para hacer la segunda parte del vídeo y poco después actualizaron a la versión 2 con nuevas specs. Bueno, hoy os traigo esa nueva versión y lo compararemos con el Corebook Pro. La primera versión del Gemibook Pro venía con 16 GB de RAM y 512 de SSD, una barbaridad sobre todo teniendo en cuenta el precio. No sé si los componentes han subido de precio, pero bueno, esta versión viene con 12 GB de RAM, que está muy bien, y 256 GB de SSD. Mantiene todo lo demás, cuerpo de aleación, pantalla de 14 pulgadas, 2K, un Intel J4125 y Wi-Fi de doble banda. Como ya vimos, el equipo monta un teclado retroiluminado que eso sí, viene con el layout americano. Bueno, ocupa todo el ancho del reposamanos y bueno, debido al tamaño del portátil de 14 pulgadas, podemos tener pues esa columna a la derecha que tanto me gusta, con accesos a página arriba, abajo, etc. Teclas que se usan mucho, sobre todo pues en Word, documentos, en Excel. En el caso del Gemibook Pro prescindimos de dicha columna atado, que son 13 pulgadas, aunque también aprovecha todo el ancho. Es un teclado retroiluminado con dos niveles de luz y en este caso además es más potente esa iluminación que la del Corebook Pro. Nuevamente, pues un equipo chino, dejando en evidencia equipos occidentales, buen teclado y retroiluminado. Lo que sí que no me ha gustado es el tiempo que tarda, o sea, pasan unos segundos, si no lo tocas, se apaga, lógicamente, pero cuando pulsas tarda un poquito en encender. Esos deberían ser, debería ser instantáneo. Tanto el Gemibook Pro como el Corebook Pro tienen una construcción idéntica en cuanto a materiales, muy buen chasis y factor de forma. Y solo les diferencia pues esa pulgada de pantalla. Si los ponemos uno contra otro vemos mejor esa diferencia en tamaño. Están tan bien aprovechadas las pantallas y sus mínimos marcos que, bueno, tenemos en ambos casos tamaños muy comedidos. La zona inferior es idéntica con el compartimiento para SSD que en ambos casos, como veremos, es una bahía vacía. También, bueno, también tenemos en esa zona inferior las rejillas de ventilación. El juego de bisagras parece a priori muy sólido, habrá que ver con el paso del tiempo que tal se comporte y resiste, pero a pesar de que lo meneemos no se caen las pantallas que en algún equipo de otras marcas he visto que hacías así y se caía. Aquí mantienen muy bien la posición. El número de puertos y su colocación es idéntico en ambos equipos, con el puerto de CD carga USB-C en un lado y en el otro USB-3, microSD y jack. El jack admite micrófono también. Ambos equipos han redimensionado sus discos a los 256 GB y en el caso del GemiBook Pro, los nuevos modelos con esta cifra mejoran las velocidades ligeramente, colocándolos en torno a los 550 MB en lectura y 484 MB en escrituras secuenciales, como digo, algo mejores que los del modelo anterior. Los accesos random a disco también mejoran esas cifras. Ambos equipos disponen de una bahía con el disco de fábrica, que no se ve, y otra bahía extra, que es a la que tenemos acceso sin desmontar, para poner otro disco. O sea, podemos tener dos discos SSD en ambos casos. En este caso, al abrir, vemos que la bahía tiene una pegatina diciendo que admite NVMe y SATA, pero bueno, he probado varios discos PCI Express y no los detecta, así que solo admite ampliación por SATA. Una pena, porque el PCI Express es simplemente espectacular, como ya vimos en el Corebook Pro, da una nueva vida a los ordenadores. Espero que este año metan en todos los modelos ya una bahía PCI Express, porque como digo, es la bomba. El panel del GemiBook Pro es de 14 pulgadas, 2K, 2160 x 1440. Una nitidez estupenda, adiós a cualquier diente de sierra ni nada. El formato de pantalla más cuadrado T32 es muy común en los equipos Microsoft, pero raro ver en otras marcas occidentales. Está totalmente laminado y ofrece unos marcos ridículamente pequeños. Como siempre digo, si los chinos pueden, ¿por qué las marcas occidentales no nos ponen estos paneles en los equipos? Bueno, ellos sabrán. Tiene un brillo alto y si lo ponemos junto al del GemiBook Pro, tengo la sensación de que la calibración de color es más acertada en este modelo que en el Corebook. Desde luego, pocas quejas hay que poner a estos paneles. Muy buena resolución, buen contraste, buen brillo, muy buenos ángulos de visión y laminados, claro. No se puede pedir más y menos por este precio. En el aspecto Wi-Fi, este modelo cuenta con Wi-Fi de doble banda, pero no Wi-Fi 6. Las cifras lejos de router en esa banda de 5 gigahercios han sido algo bajas, manteniendo unos 15 megabits por segundo de transferencia. Eso sí, bueno, para justificar esta cifra te voy a decir que estaba lejos y con alguna puerta cerrada, es decir, con menos trabas, la cifra se mantiene bastante bien. Aquí el Corebook Pro sale ganando porque montaba Wi-Fi 6, que funciona bastante mejor. El equipo ha mantenido unas temperaturas muy bajas en todo momento, incluso tras jugar a juegos exigentes de 3D o exigentes para este procesador. Aquí han hecho muy buen trabajo de refrigeración, donde sí que se calentó algo más es en la carga. Bueno, es que meterle más de 30W se tiene que notar. En el aspecto de rendimiento, tenemos un Intel J4125 con 4 núcleos y 4 hilos de ejecución. Básicamente es un J415 overclockado y si bien no es un cambio brutal, pues sí que mejora. El tiempo de renderizado del vídeo de ejemplo de Camtasia, por ejemplo, está en un minuto. Es una cifra bastante buena comparándola con los 48 segundos del i3 del Corebook Pro o el minuto y medio del AeroBook Pro. Si pasamos el Geekbench en su versión 4.5, obtenemos 2.000 puntos en un solo núcleo y más de 6.100 en multinúcleo. Si lo comparamos con el Corebook Pro nuevamente, pues vemos que en tareas de un solo núcleo tiene ventaja de 6.3, pero en multinúcleo, tareas que usen todos los núcleos, pues andan a la par. El test del Half-Life, 32 FPS en Full HD, que no es una cifra especialmente espectacular, pero bueno, tampoco lo eran los 38 FPS del Corebook Pro. En un juego que claramente no es para este equipo, el Wolfenstein of Blood, apenas jugable con entre 10 y 14 FPS. No importa que bajemos resolución aquí el Corebook, pues sí quedaba bajando a Full HD 30 FPS, que ya, bueno, pues una cifra para jugar. En cuanto al LOL, sí que encontramos diferencias abismales, ya que el Geekbench Pro apenas pasa de 30 a 30 FPS en circunstancias ligeras. Cuando el Corebook pasaba de 80, o sea que aquí el i3 del Corebook Pro sí que se nota. Para la carga he probado este cargador de coche que supuestamente da 60 vatios, aunque solo he conseguido unos 18 vatios con el equipo apagado. Supongo que la combinación voltios amperios que puede admitir este equipo no se corresponde con todas las que ofrece este cargador. En casa, eso sí, he obtenido cifras de 32 vatios por el USB-C. Otro punto, pues donde supera a equipos occidentales ese USB-C Power Delivery que nos permitirá cargar con cualquier cargador compatible, según una powerbank, un cargador compacto, uno de coche, la vida desde luego para las duraciones de batería. La posibilidad de conectarles hubs USB-C para tenerlo absolutamente todo, red cableada, salida de vídeo, puertos USB por doquier, pues es otro punto positivo de estos equipos. La carga, por cierto, tarda unas dos horas y media en hacerle 100% apagado. Una cifra similar a la del Corebook Pro, creo que entonces serán dos horas y cuarto. En cuanto a la duración de batería, me ha dado cifras entre las 5 horas 20 minutos y 6 horas 20 minutos. En el streaming Full HD, 75% de brillo. Si lo usamos fuera de casa con el Wi-Fi apagado, estas cifras mejorarán. El Corebook Pro creo que daba en torno a 7 horas. En cuanto al audio, tiene un audio similar al Corebook Pro, no es espectacular, es unos altavoces potentes que funcionan mejor al 70% de volumen, luego ya empiezan a distorsionar algo. Son estéreo y, bueno, pues no les daría más de un 7. Llegamos a las conclusiones y nuevamente os invito a suscribiros, así como os unáis al canal de chollos de Telegram, para que pueda seguir trayendo cositas al canal. Tenemos un equipo que a priori apenas tiene peros en sus specs. Es un equipo pensando en el aspecto CPU orientado a ofimática, internet, tareas ligeras, bueno, lo que la mayoría de la gente hace. Es el típico equipo para casa y universidad. ¿Podréis editar vídeo con él? Hombre, pues por poder sí, pero yo no lo recomiendo. Tiene RAM de sobra para correr varias apps a la vez, incluso para meterle alguna que otra máquina virtual. Pues podéis meterle, por ejemplo, vuestro servidor LAMP o vuestro WordPress con MySQL para hacer vuestros experimentos. Para eso, bueno, de sobra. En juegos, bueno, cosas básicas sí, pero modernos, exigentes no. La pantalla es espectacular. Incluso si tenéis equipos de gama alta, ahora mismo pues os sorprenderá. A nivel audio, pues como digo, está en la línea de equipos chinos de estos precios, aceptable simplemente. Un teclado muy bueno, retroiluminado y un puerto USB-C completo para sacar vídeo, datos y sobre todo, que nos permitirá cargarlo con adaptadores Power Delivery, incluidos los con Power Banks. Como digo, si sabes para qué es el equipo, pues es muy recomendable. No vais a obtener esto en un equipo occidental ni de lejos. Os dejaré enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo y de paso aportar vuestro granito de harina al canal. Os veo en el próximo vídeo. Un saludo. Bye.